La Oveja Neja Se me ha ido para las piedras, para las piedras A ese pato que queda arriba de la montaña cerca del sol Estará buscando otra oveja de su color Por si ha perdido una oveja Es la misma oveja oscura que de noche No se ve bajo los rayos de la luna Es la misma que se atura en los balancos Es la misma que anteayer maldijo el cura Ahora es la maldición de mi rebaño Ahora es la incertidumbre de mis hijos Ahora es cuanto hay de triste en estos años Porque el padre por su lugar a maldijo Se ha perdido una oveja Ya mañana vendrá temprano Vendrá temprano Y estaré para echarle mano Echarle mano Romperé con su mal ejemplo Para el rebaño Que manda Dios Porque el pasto de mis ovejas Lo siembro yo Se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido Una oveja Ah, 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 ah Gracias.